Se toma conocimiento de que en calle Uruguay, un domicilio en el cual se encontraba sin moradores dado que la señora, la propietaria, no se encontraba en esta localidad, sino estaba en provincia de La Pampa, viene y efectúa denuncias en la unidad judicial manifestando que, aprovechando su ausencia, autor a autores ignorados le habían ingresado al domicilio y le habían producido el faltante de varios elementos, en este caso un televisor, garrafas y otros elementos. Es por ello que al tomar inmediato conocimiento, personal de la brigada de investigaciones se llega al domicilio de la presente señora y se efectúa un recorrido con la misma, así como viéndole el faltante de lo que podía haber sido susceptible a damnificarla a la misma. Bueno, se iniciaron las actuaciones correspondientes, tomó parte de intervención la unidad judicial de esta dependencia y la fiscalía de intrusión de Winkerman Coe, iniciándose el trabajo correspondiente para tratar de dar con los autores y poder dar con el bien, con los bienes sustraídos. Su comisario, ¿se podría conocer el nombre de la familia danificada? Rodríguez, la familia. Bien, bien. Sí. Correcto. Y es una persona de gente que está relativamente nueva aquí en esta localidad hace aproximadamente un año.